Estimado Matías, estimada Joana, estimados Leones, estimadas Cobras, este juego no... ¿No? ¡Se salva nadie! ¡Tiene sentencia! ¡Sí! Muy bien, entonces Nicola Porchela, reúnete unos segundos con tu equipo y dinos... ¿Quién pasa a sentencia por Los Leones? Ya está Sebastián, ya está Nathalie, ya está Callaza, por las Cobras está Yasmín Pinedo. Vamos a ver quién se suma a estos sentenciados porque mañana habrán dos eliminados. Nicola, por favor, es momento de saber a quién decides pasar a sentencia de Los Leones. Por decisión de equipo y porque creo que hay lesiones y lesiones. Yo pude jugar lesionado y creo que él también lo ha demostrado que puede hacer a Patricio. Patricio Parodi pasa a sentencia. Golpe bajo para Los Leones, ¿eh? Mira, podría irse Nathalie, podría irse Callaza, podría irse Sebastián, podría irse Patricio Parodi y podría irse Yasmín Pinedo. Todos son unos grandes guerreros. Y mañana dos se van, Joana. Y faltan dos sentenciados más hoy día. Faltan dos sentenciados más hoy día. Es cierto. Vamos chicos, afuera. Vamos chicos, afuera. Vamos, hijitos. Muy bien. Llegó...